muy bueno chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la rom extended UI que bueno gracias a los likes que me habéis dejado en el vídeo y a los comentarios he entendido de que queríais que subiese esta rom bien como todos sabéis esta rom es una custom rom no es una oficial rom lo cual esto significa que tienes que tener varios requisitos entre ellos que tienes que tener el volador desbloqueado y tienes que tener un twrp instalado no hace falta que sea precisamente el que estáis viendo aquí y para instalar cualquier otra versión nos vamos al programita xiaomi tools que estaréis viendo en pantalla ahora mismo conectáis el dispositivo a vuestro ordenador activáis la depuración usb y dentro del apartado de xiaomi tools le dais donde pone instalar recovery luego esto hará que reinicieis y tengáis la pantalla que estáis viendo ahora mismo con otros números pero estaréis en el twrp bien una vez aquí lo que vamos a hacer es varias cositas yo en la caja de descripción te he dejado varios archivos en concreto 3 un twrp la rom y el firmware de android 10 esto es muy importante porque si vienes de android 9 a android 10 vas a tener que poner el firmware sí o sí aunque incluso estando en android 10 yo lo hago no pasa absolutamente nada son drivers para que funcione tanto el wifi bluetooth etcétera son necesarios sí o sí porque los de android 9 no son compatibles con los de android 10 y provoca bovlog bien dicho esto que tenemos que hacer bien pues tenemos que instalar el twrp en este caso pues bueno como yo tengo esta versión os voy a enseñar cómo instalar esta versión si le damos a install y vuelvo a repetir vale insisto en que tengáis un archivo otg o paséis todos los archivos a través del cable una vez que hayamos hecho el format data que ahora mismo os avisaré cuando lo hagamos lo que tenemos que hacer es para pasar los archivos vale a la memoria interna simplemente del twrp o sea en este caso sería yo tengo esta carpetita y el único archivo que tenéis que meter en la memoria interna de momento es el twrp porque cuando hagamos el format data se va a volver a formatear el dispositivo y luego tenemos que meter estos dos archivos que son la rom y el firmware bien insisto primero twrp en la memoria interna que es este bien una vez que estemos aquí en install le damos a instale imagen y vamos a ver que tenemos el twrp da vinci mauro no frío pues le damos aquí seleccionamos la parte de recovery y flasheamos en este caso me sale un error rojo yo ya es que ya tengo instalado este twrp pero bueno le damos al para atrás para atrás reboot y recovery vamos a esperar que se inicie en el modo recovery vamos a esperar un poco y listo imaginaros que tenéis una versión antigua habéis hecho este paso y ahora si tenemos absolutamente el twrp que nos hace falta para seguir estos pasos bien lo que tenemos que hacer ahora es darle a wipe y donde pone format data aviso que ahora sí borra absolutamente todo lo que esté en la memoria interna el twrp al haberlo instalado ya da igual que se pierda vale porque no tendremos a la memoria interna ya da igual así que vamos a coger y vamos a escribir y es insisto en que se pierde todo en sea guardar hacer un backup como siempre os digo que es que no quiero alargar mucho el vídeo porque luego se hace muy pesado y guardéis siempre las fotos la música los vídeos etcétera y una copia de la ROM dentro del propio twrp en el apartado backups bien le damos a yes y vamos a hacer un format data vamos a esperar y listo vale lo que tenemos que hacer ahora es le damos hacia atrás rebots y le damos a recovery de nuevo vamos a esperar y estaríamos aquí otra vez nuevamente en el twrp bien ahora lo que tenemos que hacer es darle a wipes le damos a alban wipes y seleccionamos dalvit art caché caché system vendor y data internal storage podemos darle perfectamente vale porque aunque haya hecho el format data bueno pues le damos o marcamos que no pasa absolutamente nada el que sí es muy importante que no tenemos que hacer es el que pone usb otg porque en este caso si estamos utilizando un dispositivo otg o un cable te va a borrar el otg obviamente así que no lo hagas que es donde yo tengo los archivos y donde entiendo que tú también los tendrás y si no tienes un otg no pasa nada porque ahora te digo cómo hacer las las cositas bien deslizamos vale y ahora todos los wipes eso es muy importante porque ahora mismo lo tendremos absolutamente sistema operativo así que importante no reiniciar el dispositivo ni que se te apague ni nada bien dicho esto ahora mediante el otg vale que es este que estáis viendo aquí yo bueno no lo explicado pero bueno lo viene al express tiene la puntita y pc tiene usb por dentro tiene micro usb convertible y tiene para la sd caro o sea es bastante completo me costó sobre unos 23 euros en aliexpress y bien aquí lo que tenemos que hacer si no tienes un otg es conectamos el cable del teléfono al pc lo reconocerá como si fuera pues un usb vale pondrá xiaomi mi 9t y aquí tenemos que pasar estos dos archivos que son los dos que quedan que es extended ui que es la ron y miui da vinci global que es el firmware en este caso el firmware de android 10 para que android 9 pasa a ser compatible con android 10 y podemos instalar esta ron que es android 10 bien pues lo que tenemos que hacer ahora mismo es flashear la base en este caso el firmware deslizamos y vamos a esperar que se instale tarda un poquito vale no es decir que es rápido también os digo que tarda más en descargarse y pasar la tarjeta que flashearse porque creo que si no recuerdo mal lo tengo aquí en el pc vamos a mirarlo el peso sobre unos 2 con 3 gigas eso el firmware y la ron pesa sobre uno un giga 35 más o menos o sea pesa muchísimo más el firmware así que bueno vamos a dejar que se se extraiga todos los archivos instalen y demás bien comento una cosa que no lo comenté cuando estuve haciendo el análisis que sé que me lo comentasteis la huella funciona perfectamente el tema de reconocimiento facial yo no lo he encontrado o sea me metí en ajustes intenté buscar smart lock pero no estaba el face unlock en este caso no sé si que entiendo que si tendrá margen de mejora cuando salgan las actualizaciones y lo pongan también te digo que yo no suelo utilizar el face unlock por lo menos en este teléfono porque tiene que salir la cámara pop-up y esconderse y no es un método que sea muy rápido la verdad bien dicho esto también tenemos la posibilidad de instalar magix yo en este caso no lo he metido porque es una cosa opcional es un root el cual pues bueno te va a permitir tener permisos de administrador instalar cualquier cosita mod modificación etcétera yo os voy a dejar esto para la gente que quiere una rom básica y luego cuando vayamos después de instalar la rom a reiniciar os diré en qué momento tenéis que instalar magix que en este caso ya os digo no lo he descargado simplemente tenéis que descargarlo de xda que creo que es la versión 20.3 o más o menos por ahí ronda la cosa y es flashearlo no tiene misterio vale lo dejo como dato y si me preguntáis si también hay la posibilidad de que pueda grabar llamadas que no lo comenté dentro de magix en el apartado de módulos hay un módulo que te puede dejar grabar las llamadas luego os dejaré el nombre porque ahora mismo así de cabeza no me acuerdo para que lo busquéis en magix para la gente que quiera grabar las llamadas yo en este caso no suelo utilizarlo pero sé que es importante para vosotros y os dejaré el nombre del módulo también la caja de descripción para que lo instaléis bien vamos a esperar que tarda un poquitín y parece que está más o menos bueno o iba a decir que estaba ya más o menos a punto menos es una cantidad de cosas que mete aquí que no es ni medio normal bien deciros que después de esta ROM seguiré manteniéndola durante un par de días porque la verdad que me ha gustado bastante hasta que biche alguna en xda que me llame la atención vale también acepto recomendaciones por si me queréis dejar oye pues si se da esta ROM para mi 9t que lo ha probado está muy bien bien decir también que hace poco he creado una guía de cómo instalar xiaomi eu en su versión android 10 que tendréis la guía en la caja de descripción y posteriormente cuando pasé un par de días pues subiré la instalación de cómo se se instala pero de momento bueno quiero moverme entre ROMs a usb que sé que os mola más que las miui a ver vamos a esperar a que termine y listo vale entonces una vez que vayamos flasheado la base en este caso pues lo que tenemos que hacer es flashear la ROM vale pues seguimos tarda un poquito pero bueno es que esto siempre lo digo siempre igual es lo de siempre vale no rayarse con estas cosas porque se le tardan un poco aquí lo que nos dice que tenemos android 10 vale nos dice la base que estamos instalando o sea la fecha y demás de la base y el parche de seguridad que en este caso es el 5 del 12 de 2019 recordad que siempre los parches van un mes anterior al mes en el que estamos por ejemplo estamos en enero el parche es diciembre estamos en febrero el parche es enero vale bueno yo creo que básicamente tampoco tengo que deciros mucho más es muy sencillo ya os digo sé que lía sé que es complicadete pero teniendo los archivos que os voy a dejar en la caja de descripción y instalándolos de la forma que lo he hecho que recuerdo que es twrp la base o sea el firmware y la ROM es muy sencillo después de la ROM cuando termino os diré en qué momento se instala magix que es después de esto obviamente ya tendréis ROM que no se no se quita al reiniciar ni dabbob load y tendréis magix para instalar los módulos que os dé la gana así que muy sencillo ya os digo en ese sentido no me ha costado tampoco nada del otro mundo bueno vamos a esperar que vaya terminando y bueno también deciros que no he metido las google gaps porque en esta ROM ya vienen incluidas las google gaps vale así que vamos a esperar un poco bien y listo yo suelo darle a wipe cache Dalby esto es una cosa mía back le damos hacia atrás reboot y le damos a system vamos a esperar que se reinicie bien aquí vemos la pantalla de xiaomi vamos a esperar vemos la pantalla de google o sea el pan de animación de google y esto es buena señal esto es que te ha salido bien vale si has seguido todos los pasos que es muy sencillo ya os digo no ha visto que tiene ningún misterio ni ha dado ningún error ni nada absolutamente nada pues bueno pues mira pues ya ya lo tenemos aquí no importante os digo primero el TWRP luego cuando hagamos el format data ya meter lo que es el firmware y la base porque ya no volvemos a tocar la memoria interna bien pues bueno pues simplemente tenemos que configurar el idioma le damos a español en mi caso le damos a españa empezar conéctate a una red móvil esto me lo voy a saltar esto voy a poner la contraseña vale voy a sacar el teléfono del plano un momentito bien y creo que que lo pillará ahora si no me equivocado vamos a esperar vamos a saltar aquí continuar esto una cosa muy importante también por ejemplo que quería comentaros es que al no tener miui no te va a pedir la cuenta de xiaomi.com esto es importante por si por ejemplo te han vendido un terminal el cual pues bueno tenía el TWRP pero no te han dado la contraseña pues bueno pues también por estas puedes revivir el teléfono por decirlo de una forma así que bueno también mola en ese sentido no bien gmt más 1 la hora evidentemente creo que no no concuerda porque son las 9 y 23 de la mañana en este caso aquí en españa domingo 5 de enero va a ser que tampoco estamos a 20 20 del 1 de 2020 que por cierto comentaros que el día 21 es mi cumpleaños y este es mi pequeño regalito para vosotros así que bueno ahí lo dejo no le damos al siguiente esto bueno yo suelo desmarcarlos todos esto es una manía mía como siempre comento en toda la ron establecemos un patrón no se ponemos 1 2 3 4 vosotros por lo que queráis los números pin no coinciden ah vale es que le da el 7 4 vale desbloqueo con huella digital vale lo cual funciona la huella digital siguiente toca el sensor es un poco yo a ver también es de reconocer vale a mí la huella en pantalla no me gusta mucho me gustaba más cuando estaba en la parte trasera aparte de que vibra la pantalla que no me mola absolutamente nada vale no reconoce muy bien a la hora de ponerlo pero no en sí la ron vale sino que también pasaba en mi es una cosa que no la veo muy bien implementada y bueno pues casi que preferiría que no viniese ni huella y viniese un reconocimiento facial a los ios que tú ya directamente lo pones y en zonas oscuras incluso tú lo desbloquea muy bien o sea funciona genial en ese sentido pero bueno como también tenemos la cámara pop-up aquí pues es lo que hay un poco bien pues listo ya tenemos la ron instalada vale estas son las aplicaciones que vienen de fábrica y en este caso pues como os digo no he instalado magix en este caso si queréis podéis ya os digo después de la ron flashear magix o volver a entrar en el TWRP vamos a hacer una prueba a ver si se ha quedado vale vamos a darle a apagar y ahora vamos a pulsar volumen alto y el power a la vez vale pulsamos los dos sale el logo de mi soltamos y efectivamente tenemos recovery esto es lo que os digo vale en este caso lo hemos conservado y ya tenemos la ron para poder usar es muy fácil ya os digo es que no tiene misterio el tema de instalar la ron es muy sencillo por eso os digo que siempre hagáis los pasos poco a poco porque ya os digo muy sencillo ¿no? en este caso pues imaginaos me estará pidiendo el patrón selen language esto vamos a darle aquí que es la encriptación ¿no? que no la he metido antes esperamos vale y listo y en este caso he metido un 234 que es la contraseña que me ha pedido al iniciar el dispositivo o sea como si hubiera metido un patrón pues me pide el patrón y si tuviéramos magics pues le damos a instalar ¿no? ya podríamos pasarlo a la tarjeta a la memoria interna por ejemplo le damos lo flasheamos y reiniciamos y ya tendríamos directamente el root ¿vale? es que ya os digo es muy sencillo no tiene ninguna pérdida es muy fácil muy fácil muy fácil y como habéis visto pues tenemos el truco de rtp que no se va reiniciamos y seguimos teniéndolo así que nada yo creo que básicamente bueno ya os toca a vosotros configurar la ROM mirar las cositas ya os digo si sois muy propensos al tema de grabar las llamadas os voy a dejar en la caja de descripción como se llama el módulo simplemente tenéis que entrar en magics instaláis y reiniciáis te lo pide la propia aplicación ¿vale? y ya pues configuráis la ROM a vuestro gusto es muy sencillo ninguna pérdida ¿vale? así que si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios y espero que os haya gustado por cierto dejadme en la caja de descripción que ROM a partir de esta queréis ver que tengáis curiosidad ¿no? oye pues está bien que tengamos una pixel y ahora estaría bien que tuviéramos una bueno pues esa me la dejáis en los comentarios y vamos toqueteando palas me gustaría que bueno hubiese participación en ese sentido que hubiese variedad de ROM no nos centremos en subir 37 a OSP para dejar simplemente una que es la Xiaomi EU ¿vale? y entonces me gustaría equilibrar un poco lo que son las ROM para la gente que le gusta MIUI para la gente que le gusta OSP que puedan elegir una y otra así que el team MIUI que me deje que ROM quiere ver de XDA y el team a OSP los que son más de pixel que me dejen que ROM quieren que suba al canal así que nada chicos muy sencillo espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like dejadme un comentario que os ha parecido la instalación y si tenéis algún problema pues bueno me escribís tanto por Twitter como por Telegram y en la medida de lo posible os intentaré contestaros lo más rápido posible así que nada chicos un saludo espero que os haya gustado el vídeo hasta la próxima